GM Modular, empresa eléctrica europea, tecnológicamente avanzada, patrocina este espacio. Entrevistamos a Tamara Delgado y estamos en un espacio muy bonito. Ella es la diseñadora, así que nos va a hablar de su diseño. De verdad que es algo muy original, yo soy único en el mundo. Estamos encantados, ¿qué tal? Sí, la verdad que ha tenido mucha aceptación. El toque diferenciador que hemos hecho ha sido el elemento curvo y sobre todo que con el material de Sapien Stone, que es un porcelánico italiano, que normalmente es un material que no creíamos que íbamos a poder hacer una curva, el poder como la imitación a doblarlo. Y entonces es lo que hemos conseguido con todos los arcos y la verdad que muy contentos con el resultado y con la aceptación que ha tenido hoy. ¿Dónde se encuentra la empresa y cómo se puede uno poner en contacto? En Madrid, estamos en Madrid, todo el equipo. Sí, hacemos proyectos a nivel nacional, pero el showroom principal lo tenemos en Madrid. ¿Es un único diseño, por ejemplo, así en otros colores, en otro tipo de...? Cuéntame un poco cómo funcionáis, ¿no? Este diseño es súper original, es algo único, ¿no? Pero a lo mejor, pues, tú sabes que he jugado mucho con los colores, con el espacio que tenemos, me imagino que se hace a medida, ¿no? La diferencia que tenemos nosotros es que hacemos todo completamente a medida. O sea, ya tanto en materiales, que no tienen que ser previstos para el mobiliario de cocinas, e incluso el diseño, entonces cada diseño es a medida, cada proyecto es muy exclusivo y tratado desde una manera única. Entonces, colores, pues todo lo que nos ofrezca el material, en este caso que es de la marca Sapien Stone, tienen cantidad de colores, cantidad de diseños que podemos utilizarlos y la forma de cómo llevarlo a cabo, pues también depende un poco del cliente, del tipo de casa y... ¿Y qué te inspiraste para hacer esto, no? ¿Y por qué pensaste que podía hacer algo original, bonito y que podía gustar? Pues, sinceramente, fue en el mar, fue en el mar, el pensar en esa ola, esa cresta de la ola que tiene esa curva y las ganas de hacer ese proyecto diferente, ¿no? Fuera líneas rectas, fuera lo que hasta ahora hemos visto, fuera lo correcto. Y fue eso, el decir, bueno, pues desde el suelo empieza a emerger esta línea curva que es la ola, igual que pasa con la cocina grande, entonces desde el suelo se funde y empieza a salir con el mismo material esa ola. Y a partir de ahí... Vamos a ir mostrando a cámara, por ejemplo, aquí vemos que está lo que es el fogón, ¿no? Lo que es donde vamos a cocinar, que lo vemos aquí, que aquí pues no se vería, no sé, esto va eléctrico, haga o cada uno como quiera, ¿no? Sí. Y aquí ha aprovechado todo el espacio, ¿no? Como una isla en la cocina, ¿no? Y todo es en porcelánico. Todo es porcelánico. Toda la gola, toda la puerta, todo el tócalo. Todo es porcelánico, todo el espacio que hay dentro de lo que vemos, ¿no? Sí. Y aquí, por ejemplo, pues vemos lo que puede ser el fregadero. Por ejemplo. Y en este lado, vamos a ver los artillos, súper cómodo, parece súper fácil todo. Está todo recogido, quedaría todo recogido. Una pared, y aquí me ha coordenado, podemos tener todas nuestras cosas. Es una maravilla, esto es una maravilla, de verdad, ya vamos a soñar con esta cocina. Sí, ojalá, ojalá que todo el mundo piense lo mismo. Enhorabuena, enhorabuena. Muchísimas gracias, muchas gracias. Juan Luis Grafuya también está aquí en este espacio tan bonito, es el director general de estos grec que estamos viendo tan divino, y que yo le decía a la diseñadora, ya estoy yo enamorada de este espacio, de esta cocina. Gracias, tienes buen gusto, tienes buen gusto. Pues enhorabuena por su producto, pero quiero que me lo desarrolle un poco más, que me cuente cómo hacéis este material, lo que hoy por hoy demanda el público, qué es lo que queremos todo para nuestro hogar. Hombre, yo diría que en realidad lo que estamos intentando hacer ya hace unos años, es romper el paradigma de que la cerámica era siempre algo rectangular, era 40 por 40, 40 por 60, y vamos a grandes formatos, que nos permite cortarlo y hacer curvas, hacer movimientos, hacer cosas, para que la cerámica vean, por eso aquí, el día que se habló con Stenium de que iban a colocar algo, y me enseñaron en el proyecto que iban a hacer, todo lleno de curvas y todo eso, y dije, por lo mejor, por la cerámica no es posible. Si es posible con esta cerámica, podemos cortarle, podemos hacerlo de forma que quede así. Y estoy muy orgulloso, muy contento de haber colaborado con Stenium en esto, y que el producto nuestro de Sapiens Stone, que es del grupo italiano Iris Cerámica, pues pueda lucir como está luciendo. Soy uno de los visionarios del futuro, porque todo avanza, hay muchos cambios en los hogares, en los negocios, y hay que innovar, ¿no? Y me parece que sois una empresa que apostáis por ese siglo en el que estamos, y lo hacéis genial, así que enhorabuena, felicidades. Pues bien, muchas gracias, y decir también que nuestro producto se produce en una fábrica en Italia, en un grupo italiano, como he dicho antes, con una emisión de cero total de CO2. No contaminamos nada la atmósfera, y en eso, para nosotros, ha sido un caballo de batalla que llevamos muchos años como grupo haciéndolo, y que hoy estamos orgullosos de hacerlo, de poderlo conseguir. Y todavía, en este próximo año, inauguraremos la primera fábrica mundial con hidrógeno verde, para que la contaminación sea todavía menor. Me apunto a esa inauguración, ¿eh? Que tiene que ser una maravilla, ¿eh? Y hay que apostar por lo sostenible, y ellos son pioneros en ello. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias.